Esto es Ruf1TV. ¿Qué fue? Recuerda que con nosotros te empeinas o te haces rolo y tienes que llévate de mini para que no te muerdas más. Estamos desde nuestro estudio, nuestra casa. Tienen que irse acostumbrando a este flow. Este flow aquí de la casa. Tenemos que ir a varias tiendas. Ya ustedes saben, a comprarlo, pero cuando nos casemos aquí. Ya ustedes saben, van a andar los muchachitos en esta casa caminando y toda la vaina. Desde aquí, de Sango Industri, grabando. Miler en la cámara. Y démele, por favor, con un aplauso bien bonito a África que está aquí. África aquí. Público de todo. Y no pago como ustedes. Esto es natural. Esto es sin pagar. África, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes aquí en nuestra casa? Súper bien, la verdad. Me habéis acogido todos. Súper bien. Esto es Ruf1TV, África. Y sois los mejores. Ay, ya, ya. Está vos, friella. Española, África. Española y catalán. Catalán. ¿Cuál es la diferencia entre español y catalán? No entiendo. Que tú dices, dicen, ¿o tú eres catalán o qué? Púrame. Como nos empecemos a meter en este debate, igual la entrevista... Ahí es verdad que hay conflicto. Que hay conflicto, ¿no? Sí. Si eres de Cataluña, te tendrías que considerar catalán. También español, porque estamos en España. Pero vamos a dejar el tema. Catalana y española. ¿Qué te entra la música, Dime? ¿A mí? Sí. Yo es que llevo escuchando música desde que tengo uso de razón. Mi madre trabajaba en la radio, entonces siempre me ponía, pues, vinilos de todos los tipos de géneros musicales. Y yo aprendí a cantar antes que hablar. ¡Guau! Sí. ¿Y recuerdas, así, alguna canción que tú tirabas? ¿Desde pequeña? Sí. Sí. Mi limón, mi limonero entero me gusta más. Un inglés dijo yeye y un francés dijo lala. Esa fue la primera vez que he escuchado en mi vida. Pero al escuchar alguna música desde pequeña, como que entonaste bien, pero ¿cogiste alguna clase o algo? Bueno, yo sí que estuve haciendo, pues, teatro musical. Entonces, como que compartían clases de canto, pero eran como muy enfocadas al show que íbamos a hacer, en plan, a la obra final. Entonces, pues, como que sí y no. Es todo autodidacta. Ah, pero que tú eres un artista, ¿eh? Y también danza y todo, ¿eh? En la discoteca los fines de semana. Ya tú sabes, en la discoteca los fines de semana. No salió ruleta. Bueno, y entre semana también. Y entre semana también. ¿Artistas que te fueron inspirando así? No tiene nada que ver al género que me dedico. ¿Sí? Pero Amy Winehouse. Sí. Ariana Grande. ¿Cómo? ¿Cómo? Elvis Presley también. ¿Cómo? Pero eso ya fue tu mamá que te fue arrastrando a ese tipo de música. Y así como más nacional. Por ejemplo, soy muy fan también de Alejandro Sánchez, de que soy muy pequeña. Sí. Y es que todo lo demás es más internacional. Entonces, ¿cómo cambiar al dembow y al rap, al trap? ¿Y este fíjate? Hay una historia muy guay detrás de esto. Story time. Story time. Story time. Encima, seguro que lo estarás viendo. Un besito, Inhi, desde aquí. Hay un chico que me gustaba mucho, que es este que acabo de mencionar. Y el chaval rapeaba. Y espero que siga rapeando. Y yo, por darme las de chula, yo rapeo. Le dije, pues yo también. Ah. Y me dice, sí, vale, mañana quedamos y me lo enseñas. Y tú ves a la Afri, en su habitación, a la una de la mañana, diciendo, bueno, tía, tú le acabas de decir a este chico que tienes temitas. Sí. Tendrás que llevarle algún temita, porque igual va a dejar de querer temita contigo, porque le acabas de engañar. Literal. Pues me saqué un rapsito, que entra solita, así melodico, con unas barras, solo. ¿Y llegaste a montarlo? Me lo llegué a montar. O sea, a montar el disco, ¿eh? Todo, todo, sí. Todo. Ya, ya, ya. Todo, ¿eh? Todo a ella, la más que se monta. Literal. No es culpa mía, ¿eh? Ustedes están viendo cómo va esto. Esto nada es culpa mía. Pero ya entrando así en materia, me decías ahorita que también cantabas en inglés. Entonces, ¿cómo se te da esto que cantabas en inglés y eliges el español con el ámbito, el público anglosajón, que es más grande, que deja más dinero, y entonces meterte al español? A ver, sí que es verdad que del real a la parte de cantante, como cantante, lo que me inspira, pues, es esas voces como Amy Winehouse, Ariana Grande, que son muy melódicas, son unas mujerazas que flipas, pero a mí me encanta el rap. Danos algo de eso, así como... Claro, yo soy muy fan de Cruz Cafune y espero la colabo, la presiento y va a pasar, desde La Osa, de Nancy Ward, desde que soy muy pequeña, entonces, a mí una de las cosas que me gusta mucho de la música también son las barras. Sí. Y sí que es verdad que, como para poderte expresar bien, nada mejor que, pues, tu idioma natal, que, pues, el español. Danos algo así en inglés que tengas por ahí, ¿no? ¿Mío? Eh, que si es tuyo o de algún artista tuyo favorito, no sé. Un reto, ponte un reto hoy. Ok, va, canto Amy Winehouse. Ok. 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 Un reto, ponte un reto. Un reto, ponte un reto, ponte un reto, ponte un reto. Y, pues, lo ponen y lo aplican. Aquí, llegamos a Europa, no fue entrevistada a Pariguayo. No estamos en Pariguayo. El pariguayo que se mueva. Dime este bling bling en los dientes, que cada vez que tú hablas a mí me brille, tengo que cerrar los ojos. Pues, este bling bling es el timbolo de money. ¿De money? Del dinero. Oh. Porque mi primer single se llama Money. Money. Que, de hecho, yo hago promos de todos los singles porque me encanta. Estamos entrando. Entonces, hice este billete con mi cara y el QR a mí, Instagram, porque en el primer show que lo hice en el día del single y todo, pues, los he regalado. Regalando money. Regalando money. Así que tienen que venir los talentos. Esto me está gustando, esto te está arreglando ya. Entonces, el single se llama Money. Dale un poquito de money. Money. El single va, literalmente, lo que dice las barras es que me saco dos temas y tengo la money. Y que en par de semanas yo estoy en Miami, baby. Y en Miami. Y también es flow trap o... Es trap. Es trapcito total. Hace una semana ya que salió, ¿no? Bueno, este hace un mes. Que hace una semana que saqué, SDM. Si traigo regalitos de todo el caso de tickets. Déjame ver el regalito. Soy yo. Afri QDM. Ok. Afri QDM. Ya ustedes saben que Afri... Háblanos de este. Este es el tema que estamos promocionando ahora mismo, ¿no? Sí, literal. Para que la gente escuche esto. Mira, esto es de Afri QDM. Y nos va a dar un poquito de esto. Literalmente, voy a poner la previa. Bueno, o no. Ah, es una historia... No, pero... Ah, dale. Story time. Story time. Story time. Pues esta canción es muy graciosa. Porque hay un chaval por aquí... Dice que el Coco un cambio de amor. Pero esta canción dice lo siguiente. Es que de ahí mi madre. Y entonces esa fue una respuesta para él. Exactamente. Danos, danos redes sociales, cómo contactarte, cómo seguirte y eso. Pues mira, mi Instagram es afri.kkk, es decir, afri.4k. Y en Spotify y en Instagram estoy como afri.k. Ya ustedes saben, pueden ir a las plataformas digitales y seguir a Afri, pero también buscarla como AfriQDM este disco. Este es el que viene. Y vamos a cerrar con un disco tuyo favorito. Disco mío, Nemo con Dios de Cruz Capone. Nos fuimos con ese Tenga ahí y aquí que la gente vaya viendo que usted es una persona con talento y que usted la pone y la aplica. Estamos aquí sentaditos y escuchamos a Afri. Sentaditos aquí. Dale, Afri. Vale. A ver. Tiene rituales para bailar cotidianas. Se recoge el pelo cuando fuman la ventana. Se lo peinan la arena nada más salir del agua. Uy, loca. Bárbaro. Esto es Roof One TV. ¿Qué fue? Con nosotros te peina o te hace rolo. Y tiene que llevarte de mini para que no te muerdan mouse. Internacional en los estudios de Sound Industry. Ya ustedes saben, estamos en la radio española ya. Más adelante le daremos los planes y todo. Voy.